La mesa de análisis, bueno, en Guanajuato. El tema de la opacidad y la transparencia que, bueno, lo puso sobre la mesa con gran énfasis el propio gobernador Márquez hace dos años, cuando tomó posesión en su etapa de transición y en sus primeros meses como gobernador. Bueno, a grado tal que simbólicamente, moviendo una bandera en el aire, agitándola, nombró a su Secretaría de la Gestión Pública, de la que él había sido titular Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Pero vemos dos años después que el discurso era vacío, que realmente se ha caminado muy poco, que esta Secretaría no ha hecho nada diferente y creo que incluso ha retrocedido con respecto a anteriores ediciones o otros funcionarios al frente de ella. Hoy nos encontramos con que ni siquiera está al día la información en los portales de Internet, bueno, está el caso de la Expo Bicentenario, donde en todo el gobierno de Miguel Márquez no ha habido una actualización del gasto, la estructura, las decisiones de una entidad que ha recibido 270 millones de pesos y a la que se plantea entregarle otros 70 en 2015, que no es poca cosa. Y, bueno, hemos visto ya dos reformas a esta Ley de Transparencia del propio Márquez, una está en este momento en el Congreso y una ya se aprobó, ¿no? Pero no solo eso, estamos viendo además la decisión de renovar uno de los asientos en el Consejo del Instituto de Acceso a la Información Pública, un instituto del que tú fuiste miembro como consejero, Ramón, y que vimos que siempre nació como muy limitado, como que no se quería apostar en ser la transparencia en la época de Juan Manuel Oliva, así parece haber seguido. Y ahora el gobernador nos sorprende con tres perfiles que parecen no tener mucho que ver con lo que se trata ahí y además tres funcionarios públicos que hasta este momento dependen de su área, del Poder Ejecutivo. Bueno, tú eres especialista en temas de transparencia. Ricardo, ¿cómo estás viendo esta situación? La transparencia y de la mano de la revisión de cuentas, porque caminan de manera paralela, es un gran tema. Yo lo comentaba con Ramón fuera del aire. Meco ha sido y sigue siendo reconocido internacionalmente como un pionero, un visionario en materia de transparencia normativamente. La Ley de Transparencia 2002, que da lugar a la creación del IFAI y a los organismos estatales, fue un modelo de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, y ha sido replicada en muchos países, porque normativamente es muy bondadosa, es muy generosa. Tuvo una reforma en 2007, en 2011, que ha dotado al Instituto de Mayores Facultades. Hoy en día el acceso a la información es un derecho fundamental, como muchos otros. Hoy en día son sujetos obligados también los partidos políticos, los fondos públicos y los fideicomisos. Desafortunadamente, en la práctica vemos que no se cumple mucho. Y los indicadores hablan por sí mismos. Los publicados a principios de este año de órganos garantes de acceso a la información de Meco Participa, 24 o 25 estados de todo el país salen reprobados. Guanajuato mucho, ¿no? Guanajuato mucho de los peores evaluados. Los indicadores publicados por Inco hace un mes, mes y medio, en materia presupuestal, Guanajuato es uno de los cinco estados peor evaluados en materia de transparencia. Entonces eso, la lectura es evidente. O sea, si bien normativamente estamos avanzados, en la práctica sucede algo, hay un canal en donde se descompone... Una decisión política para que no pase nada, en realidad, ¿no? Y mira, siendo benévolos, así como lo dice Ricardo, salir mal evaluados, yo diría, no hay una buena evaluación. O sea, si alguien saca nueve, o sea, de uno a diez, si alguien saca nueve, yo no diría que está bien evaluado. Hay un punto, ese porcentaje, hay de incumplimiento de la ley, de parte de quien está obligado a cumplirla, ¿no? O sea, seguiría habiendo ahí un déficit... Pero no es el caso de Guanajuato, no estamos en el nueve, ¿no? Digo, ya nos damos de santos con que nos acerquemos a un nuevo o algo por el estilo, pero marca un rango de incumplimiento muy, muy grande. Sí es cierto, yo creo que, coincido con Ricardo, normativamente ha habido cambios muy importantes. Yo supongo, incluso retomando un poco el segmento de hace rato, que a lo mejor los plantea el presidente mañana, yo creo que tendrá que haber... Pero otra vez será una reforma federal... Que venga y termine hacia los Estados. Yo creo que tendrá que haber cambios en el tema... Que tenemos mala experiencia en las homologaciones de las leyes, ¿no? Sí, bueno, en transparencia... A ver, la primera ley que se genera no es la federal. La primera ley que se genera es la de Jalisco. Y el primer instituto que se implementa es el de Sinaloa. Y luego viene el IFAI. Sí, luego se da la ley federal. Lo que pasa es que cuando se da la ley federal, efectivamente es una ley que cubre mucho más y que después de ahí empieza a permear hacia todos los estados, ¿no? Se volvió el referente. Incluso con problemas graves la ley federal, porque era una ley que prácticamente contemplaba nada más al Ejecutivo, ¿no? No, no, no... Las obligaciones de transparencia a los órganos autónomos o a los otros poderes se regían aparte, ¿no? El IFAI no tenía injerencia en ellos. Entonces, con una estructuración muy complicada. Pero, más allá de que, coincido con Ricardo, tenemos un buen modelo legislativo o nos hemos ido acercando a modelos legislativos mejores, no nos hemos acercado en voluntades. En voluntades nos estamos alejando. Que la gran quiebra es lo que se han hecho rato de los organismos de derechos humanos que ahora se van a poner las pilas a hacer lo que deberían haber hecho desde que se formaron, o sea, hace 25 años, ¿no? ¿Va a pasar acá lo mismo? En el mejor de los casos. O sea, ojalá pudiéramos aspirar a ello. Yo creo que en temas de... A ver, en derechos humanos, la última reforma constitucional en derechos humanos es extraordinaria. Es fenomenal. Es mucho muy buena y resulta que después de ella estamos teniendo violaciones a los derechos humanos terribles como las que comentábamos, digo, para poner ejemplos, ¿no? Lo que está pasando en el Estado de Guerrero, ¿no? Lo que está pasando en la Ciudad de México con los detenidos después de las manifestaciones. Tiene razón. Donde no hay debido proceso, donde no hay presunción de inocencia, ¿no? Entonces, eso es... Acusados de terrorismo. Que tenemos buenos marcos legislativos, pero malas o pésimas formas de instrumentarlos, ¿no? Y en el caso de la transparencia, yo agrego que además una marcada falta de voluntad a cumplirla. La transparencia, lo hemos dicho aquí, Ardondo, es una extraordinaria bandera para la oposición y un lastre terrible para el gobierno. Ya cuando se vuelve un gobierno... Y en este tema de voluntad, creo que también hay una cuestión de la profesionalización de este tipo de órganos. Si tú, si revisamos quiénes son partícipes de este tipo de consejos, no todos cumplen con un perfil a cabalidad. Tú a lo mejor lo habrás visto mucho. Está lo que está pasando en este momento, que creo que hay que comentar. O sea, se viene la oportunidad de suplir, porque cumple su periodo una consejera del IACIP en Guanajuato, Instituto de Acceso a la Información Pública. La nueva ley establece que una obligación al gobernador, él hace la propuesta del Congreso, pero debe consultar a organizaciones no gubernamentales, sino gubernamentales, con experiencia en el tema de transparencia. Bueno, hoy se sabe que no ha habido una consulta, que hubo una convocatoria publicada en el diario oficial, solamente publicada un día, que respondieron dos o tres organismos como universidades. Casualmente, la universidad que propone, por ejemplo, a María de los Ángeles de Coen, es la universidad de la que ella es egresada, con lo cual hace pensar que ella va y pide, oye, proponme, ¿no? Pero no hay ninguna participación de órganos con algún tipo de experiencia. Eso está pasando en este momento con un gobernador que estableció un compromiso con la transparencia cuando llegó al poder, ¿no? Que estará pasando en otros lados donde no hay esos compromisos. Y comentábamos también fuera del aire, Ardondo, que ante... Mira, la forma de elegir comisionados o consejeros en los diferentes estados, incluso en la federación, era muy disímbolo. Sin embargo, ha habido experiencias que creo que son exitosas. Con todos los asegurados que tenga, la forma en la que se han designado los nuevos comisionados del IFAI, a mí me parece, tal vez, una de las más exitosas, si no es que la mejor, ¿no? A convocatoria del Senado, hay una mesa, y lo hemos platicado aquí, una mesa de especialistas. La mesa de especialistas, de verdad, gente de una gran capacidad y de un gran conocimiento del tema, que son las que evalúan las propuestas, que se entrevistan con ellos y que arman, pues, la terna, ¿no? Yo creo que retomar ese tipo de cosas es efectivamente ciudadanizar un poco más esto, ¿no? Exactamente. O sea, yo no entiendo cómo fue esta convocatoria. O sea, ¿por qué fue tan... No quiero decir nula, pero... Escondida. Pero, ¿quién participó? Soto Boche. O sea, cuando tienes modelos de selección de, por ejemplo, los consejeros del INE, del IFAI... Es lo que decimos, ahí es donde mandas los mensajes, que no te interesa la transparencia. Sí. ¿Qué te interesa? Abrirte de veras a la sociedad. Bueno, tenías un excelente modelo con el caso del IFAI. Exactamente. ¿Te interesa cerrarte? Lo han hecho, digo, si eso le interesaba, lo han hecho extraordinariamente. Por ejemplo, ya es casi van a ser, ya es año y medio de que el gobernador firmó un convenio con el SIDE, y concretamente con Mauricio Merino, para que fuera diagnosticado la situación que guarda las políticas de transparencia en Guanajuato y los órganos de transparencia. Yo creo que año y medio sería tiempo suficiente para tener algún tipo de evaluación. No lo tenemos. Y además, para... A ver, salvo que lo que se pretenda, es decir... Un convenio que tuvo costo para el Estado, ¿no? Claro. Cuatro millones de pesos. Yo creo que el... A ver, el SIDE me parece una de las instituciones académicas más prestigiadas. Mauricio Merino me parece uno de los académicos más connotados en el tema. Y yo creo que a lo mejor el problema fue el diseño del documento. Pero, Ramos, mira, cuando te pagan cuatro millones de pesos es muy complicado que vengas y digas... Pasó con Marta Lamas. A Marta Lamas le pagaron 130 mil pesos por venir a dar un curso de género de una tarde. Y después, a mí me lo dijo en una entrevista, que el gobernador Miguel Márquez era uno de los gobernadores más abiertos que conocía, porque lo conocí una tarde y le pagó 130 mil pesos. Y yo no quiero hablar mal de Marta. Pero es difícil para un asesor, para un consultor, pues pelearse con el que te va a contratar, ¿no? La cuestión está... Creo que este contrato con el SIDE, o sea, el SIDE no podemos tachar ni mucho menos a Mauricio. Es un experto en su materia reconocido internacionalmente, pero sí pareciera que es un ejercicio para legitimar un algo que no se está haciendo del todo bien. Y si bien el gobernador puede proponer la terna de quien él decida, creo que esto no le abona a la confianza ciudadana respecto a este organismo. Por ejemplo, me parece que en año y medio el SIDE ya podría haberse dado cuenta de que la cuenta pública de Guanajuato al día de hoy en la página de Internet de Transparencia está hasta el mes de abril de 2014, al mes 4 del año y estamos en el mes 11. Ya podía haber dicho gobernador que corrijan eso. Incluso, Ardondo, algo muy sustancial como lo menciona Ricardo, a ver, la forma en la que estás eligiendo a los comisionados no es la mejor, no es la más transparente. Vamos empezando por eso, ¿no? Vamos a abrir esto y vamos a generar procesos más... Pasa como con los encuestadores. Tú le contratas una encuesta a Roy Campos y él te dice andas fatal y tú le dices bueno, no la publiques en tu página, ¿no? Mándamela a mí y yo. En cambio, si andas muy bien le dices públicala en tu página y dije me encuestaste. Digo, pues no es ningún secreto, así está el país en todas las cuestiones y los políticos están viendo cómo convalidan externamente con especialistas sus gobiernos, no viendo cómo gobiernan mejor, ¿no? Y mira, que a dos años tengamos todavía este método de designación, que a dos años tengamos todavía una pésima actualización de páginas de internet, a mí me parece grave, me parece que como tú lo mencionabas hace rato, manda claras señales en torno a lo que se quiere y lo que no se quiere de transparencia, ¿no? Si hubiera un compromiso de transparencia, bueno, pues entonces tendrías páginas no solo actualizadas, el chiste de las páginas es, decía una vez algún amigo, que con menos de tres clics llegues a la información que tú necesitas y que la página te ofrezca la mayor información posible de modo que excepcionalmente tengas que hacer una pregunta porque a lo mejor es muy específica, ¿no? Pero acá es al revés, la información es dispersa, genérica y tienes que preguntar hasta los salarios porque los salarios te aparecen con base en un tabulador, no te aparecen, vamos, en una forma comprensible. Bueno, pues les parece que dejamos aquí la charla el día de hoy, esta mesa de opiniones y de análisis para vernos la próxima semana, Ricardo, por ahí te convocamos próximamente, ya ves que aquí tenemos un esquema rotatorio, pero es un gusto que te incorpores y trataremos de que estés lo más seguro que se pueda por aquí, ¿no? Gracias. Gracias. Es Ramón Isaguirre, Ricardo Alexis Valencia, terminamos la revista La Una el día de hoy, muchas gracias, por aquí estamos mañana en punto de las 13 horas, soy Arnoldo Cuellar, buen provecho, buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!